Rosita de Castilla trabajando. Estoy pelando unas tunas. Que les dije que iba a ser una miel. Miren, cómo se pela la tuna. Sí, por favor. Nomás hay mucha mosquilla, mucha mosca para trabajar. Corre la mosca, por favor. Así se pela la tunita, ¿sí? En este día. Ahorita nos están haciendo algo de comer para decirles qué se va a hacer hoy. De comer en el día, ¿verdad? Nos invitamos a que miren cómo se hace. Este que hace apelar la tunita para hacer una miel. Vamos a fabricar una mielita que se llama la miel de tuna. Y se va a guardar unos cuantos días filtrada para... para tomar. Es un bonito licuado, como les digo. Como un ripadito para tomar. Aquí preparando la miel de tuna. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Chau! Dejen, vamos a vaciar la miel, la miel que estamos preparando para hacer una miel especialmente para estarla comiendo, ¿sí? Esta miel va a ser especial para estar pasando el tiempo con una mielita. Hay que invitar a la familia o a mis amistades que me pregunten por medio de el Facebook cómo se hace la miel, la miel de plumita. ¿Cómo se hace de abuelita la miel? Miren, se prepara moliendo la plumita, se prepara, se le saca la semilla para poder hacer lo que vamos a hacer. Se pela la plumita, luego ya de pelada, se machuca, se muere y se saca la miel. ¿Sí? Aquí hay lo que no puedo con la olla. Aquí andamos, yo y mi nieta, es la que quiero que mi hija triunfe. El día de mañana ya aprenda lo que se hace en la casa, en la cocina, se prepara. Hay que menear la miel, que esté bien espesita. Vamos a dejarla tres horas. Tres horas se va a dejar la miel. Este es para comer tan mermelita como una mermelada. Es una mermelada que se va a preparar. Por medio de la tuna, vamos a tener cuidado para hacer esta miel. Se la pueden comer con una rajita de queso, se puede preparar con unas gotas de vino. Saludos a mi gente, que estén bien y se la pasen bien.